Fue imposible sacar tu recuerdo y de mi mente Fue imposible olvidar que algún día y yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en su equipaje Y si se consolaron me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaste Los amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de la espalda y no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados